Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, en algunas emisoras, en otras de 10 a 11, trae para ustedes este programa con todo, con todo el gusto y emoción a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con excusas para el encuentro, el entendimiento, de vez en cuando con buena música. Así será, en esta oportunidad estaremos escuchando un disco muy interesante. Un disco, por cierto, de jóvenes artistas y no tan jóvenes, pero sí de una nueva expresión musical de la renovación de una antigua también expresión musical latinoamericana. Me refiero a la murga. Estaremos escuchando hoy el disco titulado Murga Joven, que es sin duda una manifestación, una antología de diferentes agrupaciones musicales que tocan la murga. Murga Joven X8 es el nombre del disco que vamos a estar escuchando la noche de hoy, producido por la Verga de las Galaxias. Así se llama la productora que presenta el encuentro de Murga Joven desde el año 2016, inicialmente bajo el seudónimo de La Castrada. Ese es un poco el ritmo de irreverencia que trae este disco, que es sin duda una expresión musical grabada, por cierto, el primero de marzo del año 2016. Estaremos hablando sobre la murga, estaremos hablando sobre las agrupaciones que están aquí representadas en este disco y también estaremos, por supuesto, disfrutando de los comentarios de ustedes. Así que envíenos sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y sin más demora escuchemos la primera canción que trae este disco presentación, la milanga nacional, que es un grupo de murga que dice dame mí y te doy langa. Es su eslogan y con ustedes, bueno, la presentación de la milanga nacional en este disco, Murga Joven X8. Es su eslogan y con ustedes, bueno, la presentación de la milanga, yo te vi pasar, junando quién está, quién es, soy yo, que vienes a buscar el carnaval. Tan popular no está, búscalo en vera más, tan popular no es, si usuario no tenés, si sos uno de esos quédate tranquilo, que igual terrible murga vas a ver. Por eso yo te doy mi contraseña, milanga 2010, todos con letras, las zetas son un dos y viceversa, el cero es un ocho, sin cinturón, ja, ja, ja. Este silencio fue para respirar, son nueve años ya casi sin parar, cuando arrancamos estaba vivo Jorge Valle. Fíjese usted, flor de detalle, se hizo justicia en la memoria popular, el mundo cambia, lo podemos demostrar. Y ahora cuando la milonga tiene tabla, en la pizarra ponen milanga, llegan a milanga, sabelo baby, murga pueblo y gluten free. Para más, para más, vamos por la calle haciendo cumpleces, pensados todos para ti. Llega la milanga, tiembla el tablado, porque la intendencia en él lo invirtió. Vuelve la milanga, sube el boleto, hay que ahorrar en gastos, por eso vinimos en camión. Aunque después lo venimos y después lo vamos, el camino está mal señalizado, este no era nuestro tablado. Dijo un vecino, yo no entiendo na'. ¿Qué somos, luvolo? La gente se va, ¿no? No se entiende nada, oi, 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 la milanga, vinimos más accesible. Vente pa' acá, pusimos rampas al pie del escenario, el bonder te hace señas que aprendió en internet. Fíjese, doña Ra, que un poco es la cartera, que haciendo murga no llegamos a fin de mes. Y habrá que laburar, habrá que laburar, y no le gusta laburar a la milanga nacional, Murgón. Escuchamos entonces a la milanga nacional con su presentación, con su inicio en este disco titulado Murga Joven X8. La murga, la murga paraguaya, es una manifestación dramático, musical, polifónica y de integración tradicionalmente masculina. Surgió en el carnaval de Montevideo a finales del siglo XIX, a partir de diversos aportes hispánicos, en especial el de las murgas de Cádiz. En la actualidad, el carnaval es la mayor fiesta popular del Uruguay, y el de la murga y el candombe son, sin duda, las que conforman las manifestaciones culturales más representativas. A continuación, y sin perder mucho tiempo, escuchemos a otra agrupación de jóvenes, en este caso Limón Fraterno, también con su presentación. En este festival, en este encuentro de Murga Joven, que fue grabado el 1 de marzo del año 2018, quizás grabado el 25 de febrero del año 2018, y lanzado el 1 de marzo del año 2018, en el marco, por supuesto, del carnaval en el Uruguay. Con ustedes, entonces, el Limón Fraterno. Lo que canto viene de adentro Y no lo trajo el viento Mire desde afuera una vez, y no te quepa adentro, hay un mundo por ver Y no te quepa adentro, hay un mundo por ver La persiana que se abrió Otro viaje nos mostró Revolver un poco adentro Ir sacando todo a tiempo Que no hay nada pa' esconder Tantas ganas de cantar Tantas ganas de cantar No aparecen porque sé Canto porque no me aguanto No me guardo, no me callo Porque esto quiere salir Porque esto quiere salir Y dejar salir La-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la Es mi tradición Cantarte mi reflexión Que llegue el mensaje Ya llegó la murga Pa' que usted No se aburra Si se aburra Canta desde adentro Sin temer lo que ocurra La-i-la-i-la, 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 la-i-la-i-la Ya comenzó, esta historia del adentro, ya comenzó, pa' algún lado vamos a entrar Ya lo sabes, lo que importa es lo de adentro, ya lo sabes, pero te lo cuento igual Todo adentro de un espacio que está dentro de otro espacio más Es el límite, una cosa que te avisa si lograste entrar Un país o ciudad, a tu cuadro o lugar, de tu casa entrar A tu cuerpo empezar a perforar, para revisar Vos pensarás, ¿a dónde carajo vamos? Vos pensarás, ¿hacia dónde vamos a entrar? Vos pensarás Vuelve el limón con su ácido a cantar Con su ácido a cantar Con su ácido a cantar Presentándose en este disco, Murga Joven X8 Grabado el 24 o 25 de febrero del año 2018 Y lanzado el 1 de marzo del año 2018 La producción estuvo a cargo de La Castrada La Verga de las Galaxias La producción ejecutiva de Iván Merezman Hicks Y de Juan Manuel López Esto, por supuesto, una manifestación cultural popular uruguaya Que estamos disfrutando esta noche Aquí en Puerto de Libros Librería Radiofónica Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos Para escuchar los mensajes que tienen para nosotros Nuestros amigos de Radio Fe y Alegría Y volvemos con más de este subprograma Puerto de Libros Sus comentarios al 0424-672-3597 0424-672-3597 O a nuestras redes sociales ArrobaLibreríaRadio En Twitter y en Instagram Ya volvemos Escuchas Puerto de Libros Con el poeta Luis Perozo Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram Como ArrobaLibreríaRadio Puerto de Libros Librería de Autor Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela Con dos sedes físicas Una en el Teatro Varal de Maracaibo Y otra en la Vereda del Lago Es un centro cultural dedicado al libro Proyecciones de cine gratuitas Talleres literarios Formación de nuevos escritores Talleres de teatro y de música Todo en un espacio dedicado al mundo De los libros y del conocimiento Síguenos en nuestras redes sociales Arroba Puerto de Libros Y compra todos nuestros libros En la página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros La librería que estás buscando El poeta Luis Perozo Cervantes Le acompaña en Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces Merta Amarilla Para la zona suroeste del país Con fuertes vientos y precipitaciones Sobre todo esperados en las... ¡Ap! ¡Uuuh! ¡Debo saber si es verdad! En algún lado... ¿Qué? Longa sentimental Por Carlos Gardel No oye Venga a Maiko La pelota se va a lobo Contanos cómo está todo Por el banco Pedirano Te cuidamos 50 AM 107.3 FM Con sus repetidoras En el interior del país 105.8 FM Pando 107.3 FM Empalme Olmo 104.5 FM Paisandú 107.3 FM Sacachispas Esto que querés sentir Hola soy Beto de Paso Molino Y estaba llamando para pedir un salpicón Que no ronde mucho por el tema de Venezuela Que me da mareos Dale Beto Ya te lo pasamos Un abrazo grande para vos Canta una murga Va resonando Y la noticia Sintonizando Suena en la esquina Y en el vestuario Ya está en el aire Por todo el barrio El tema del presupuesto Es siempre gran discusión Cada cual con su chacrita Sin chapar a su sector El cuartel día por medio Tiene quien le corte el pato Y para el hospital del pueblo No se puede entrar en gato Es un golazo O casi casi Es salpicón Lerta, beige, escarlata, gris y amarillo patito Para la zona norte del país Y señalando Así la murga va criticando Parece que el 18 Tendrá una renovación Y para arreglar las calles Hace falta una inversión Cuando el precio del boleto Aumenta y está salgado Con el dinero del pueblo Levanta un shopping salgado Es un golazo O casi casi Es salpicón 4.899.3 FM Y señalando Así la murga va criticando Los gobiernos de derecha Abundan en la región Se dice que el Frente Amplio Parece ser la excepción Hoy la cosa fue cambiando Ya no queda duda alguna Si este gobierno es de izquierda Yo soy el canario Luna Es un golazo O casi casi Es salpicón Del aplauso Fácil Una mano en el pampleto Y señalando Así la murga va criticando El momento de dulzura Llega con la reflexión Las galletitas surtidas Son igual que un salpicón Su relleno va cambiando Bien barato y rendidor A todo el mundo le gusta Y nos sacan del apuro Pero cuando viste unas surtidas Tomando los medios de producción ¿Eh? ¿Cuándo? Los anillitos de colores, por ejemplo No movilizan, solo te dicen Lo que querés escuchar Antes las galletitas surtidas Eran una herramienta del proletariado Pero ahora no Ahora solo fomentan el estatus quo Y los grandes grupos de poder Las burgas podríamos dejar De comprar surtidas Para ofrecer al público Algo más propio Más elaborado ¿No? Sonó en el bondi Sonó en el taxi Es al picón Del aplauso fácil Una mano en el paquete Y masticando Hacé la morga Voy criticando Ahí tenías tu salpicón Beto de Paso Molino Ahora podés hacer un rollito Y metártelo bien en el viaducto Continuamos Reconocimiento eterno A la Fundación Gurises Unidos Única en el mundo Que trabaja con niños y a meses También con tu Libre Como la cuota de consorcio Entra en cuota libre Llamar 247-39 Así es, Horacio Estamos aquí En la escuela número uno Hay punto para Roger Ferrer Y ya venimos con más tenis Ustedes tienen que creer En las cosas bonitas de la vida En la salud En la familia En la naturaleza Y hablar ¡Fuera demonio! ¡Fuera demonio! Bienvenidos amiguitos A otra edición de Café Instantáneo Con nosotros el licenciado González Muchas gracias Florencia Muy bien Pasándote vos Si piensas en suicidarte Lo más seguro Es la cuerda Ferretería Castillo Desolador Terrible Realmente En el próximo bloque Integaremos en el archiconocido mundo De los niños travestis Que venden droga en el parlamento Ya seguimos con Más amarillo Que Pikachu con hepatitis Porque todo Se sabe Y vos Probate cambiar Salir moverte Conocer gente Magistral Realmente Interesantísimo La ironía El manejo Del humor político También Por supuesto La posibilidad Que tiene La intelectualidad De expresarse De diferentes Maneras Escuchamos Allí Al conjunto Al grupo La castrada Con este Con este salpicón De inmediato Escuchemos a Burger King Con Retirada A veces A veces te pienso Más de la medida A veces caliente O con la mente fría Si vengo de fiesta Podés arruinarme Si estoy saturado Lográs levantarme A veces A veces se abusa Y consume Tu vida Si no hay un ensayo Hay una comida Postergo Materia Para el año Que viene A veces Me arrepiento Y a veces También Pero igual Ni lo dudo Porque es mi locura Mi guiso Mi asado Mi descompostura Mi ensayo Mi tiempo Mejor reventado Un cable a tierra El mejor estado Murgas Sos mi punto de partida Pa' olvidar esa rutina Que de nervios me llenó Murgas Sos en mi geometría Esa hipotenusa Que mi cateto completó Siempre Me bajas un poco a tierra Hasta podríamos decir Que vos sos mi gravedad Sos capaz Con una mirada tuya Que mi adrenalina suba De manera exponencial Murgas Murgas cuando yo me caigo El sostén de mi coseno Somos Vos sos el ordo Centro de mi triángulo Amoroso Murgas queridas Somos Sos también el conjunto De curvas peligrosas Que ponen recta mi parábola Parábola que estoy hablando Nos vamos Y es una sensación muy espantosa Estamos bien pero a su vez dolidos Cómo poderlo explicar Pará, yo le explico, Gris Parece Cuando prestabas a ese compañero El lápiz pa' ver con la punta roja Y él la empezaba a mordiciar Pedimos perdón De fachatadas era la Murguerquín Queremos muchas cosas feas Pero no tanto como aquel chiquilín Somos un rejunte de recursos Pará Que le robó un poquito a cada murga Somos como un híbrido murguero Que nunca consiguió No lo sé Puede ser O decís Su propio estilo Pero de eso se trata la murga Ir probando y jugando a la vez El ensayo y error es la base Para hacer lo que tanto querés Ya nos vamos todos pa' la casa Festejando ya por quinta vez Y se va palpitando Prometiendo de nuevo Que falta menos Para volver Descorcha el ritual Pero sin hundir el corcho Que después ya no podés sacarlo Y el ritual se va picando Chau ya se va La murga se baja Con este canto y un bizcocho Hasta el 2018 Lo dijo la vecina Mientras comía un pancho Que buena está la murga De la risa se mató Tiene tremendo chiste Y todos funcionaron Seguro que está hablando De la murga anterior Ya se va la murguita del tablado Festejando pifona en el final Estuvo tan rico todo Que si no hay mucha molestia Le pedimos que esta fiesta No la envuelva pa' llevar Pa' llevar Si te pido que aplaudas Es como medio raro Y te meto al discurso De marcar el tiempo yo La bata que acompaña Y suena el contracanto Te noticé la mano Y aplaudiendo ya está vos El efecto contagio siempre rinde Pa' bajar bien por lenta en el final El pueblo que aplaude fuerte La murga carnavalea Y ya nos vamos tomando el palo Mujer Quint te dice ¡Hola! 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 Puerto de Libros Librería Radiofónica Tu canal diario para encontrar nuevos libros Con el poeta Luis Perozo Cervantes Síguenos en arroba libreriaradio Sultana del Lago Editores Es una empresa azuliana de servicios editoriales Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales Además somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo No necesitas invertir en grandes tirajes Tus lectores pedirán tu libro Nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías Por ello también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com O siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces Pero no hay que olvidarse Carnaval, aunque no hay que olvidarse Que por eso estamos acá Carnaval, aunque no es carnaval Al fin llegamos a rubrear Carnaval, pero tampoco hay que olvidar Aquello que dijimos más atrás No vuelve quien nunca llegó Carnaval, vinimos a llegar Y ahora estamos acá Y vamos a volver Que el año que viene La parte ya está Qué lindo es llegar Cuando es pa' cantar Y ver que la gente La gente ya se empieza a rimar Sobre todo porque No paga pa' entrar Vayan haciendo un poco de lugar Ahí en la platea Ya está empezando Y mira la fila que hay Pueblo, quien te viera No tenías quien te cantara ya Te haces la clase media Ocupándote todo el carnaval O resulta que no son ninguno De los dos, pero sos uno y solo tres Yo me pregunto, joven Pa' quién cantas tú, joven Pa' quién cantas tú Para quién cantas Ahora qué Además del pueblo Está la mujer Y vos quién serías Vos te conoces Cantándole a un otro El otro quién es Para quién cantas Para quién Para quién cantas tú Joven, joven tú le cantabas al pueblo Como debe ser ¿Acaso es como la democracia De los griegos Que funcionaba bárbaro Para los tres o cuatro hombres blancos Que lo resolvían todo ¿Acaso no es tan relativo Como la democracia, pueblo? Pa' quién cantas tú ¿Y qué ha pasado, joven? ¿Qué se te ha burguesado el pueblo, ah? ¿Y qué haces tú por ellos Además de salir disfrazado Con acolchados Con motivos infantiles? Te has burguesado tú también, Murguita ¿Para qué sigues cantando, joven? Joven, joven ¿Pa' qué cantas tú, joven? ¿Y qué te importa? ¿Pa' qué cantas tú? ¿Para qué cantas? Otra vez Con las mismas letras Que ayer y anteayer Acá se hace toda Acá se hace por no perder Las iridescentes Tiras de papel Valentina Si está esperando El chiste de puto Que decía ahí Que se lo cantamos En la bajada Y si cuando llega La retirada Sigue esperando Significa que Usted no entendió nada Cuando se satiriza De esta manera Que es exagerada Pa' quien la viera Es más mucho probable La confusión Entre lo que es real Y lo que es ficción Y si no anda Mira la televisión Anda No, mejor no vaya No, acá está divino Sí No tenemos aire Pero tenemos a nosotros mismos Si no le convence Vaya y compre un pancho Y si es buena gente Trae 17 Y nos paga el tacho Miro por aquí Miro por allá Por allá Hay que frenesí Estamos en carnaval Aunque acá me dicen Que no es verdad Por la cucaracha Espectador Aunque el carnaval De antes Dicen era más mejor Dice el clamor popular Que antes de ese mismo Antes ya tenía más color Es solo un rumor Solo un rumor Si todo era en blanco y negro Yo lo vi en una posta Si lejos carnaval Que comience ya La fiesta Que no sabe a quién le canta Y que canta por cantar Dice ya Perdón y gracias Sin temor a equivocarnos Esto sí que es carnaval Seguimos en Puerto de Libros Librería Radiofónica Esta noche estamos escuchando este disco Murga Joven X8 Producido en el año 2018 Y acabamos de escuchar La presentación de Los Reyes De La Turco Ahora Escuchemos el salpicón De la agrupación La que entona El Plemolar Ya llegan las noticias La actualidad A la isla La juntamos en la playa Y a todo el mundo Va a salpicar Salpicón Embotellado Salió del mar Pero fue filtrado Si acaso no está enterado Hoy se lo canta La premolar Los órganos del Estado Hoy se encuentran algo inquietos Porque esperan el llamado De algún oficial molesto Si la calle fue cortada Hoy hay que sacar a la gente Llamen tranque A quien le pinte Ya lo dijo el presidente Está circulando una guía Que genera controversia Hay gente que está diciendo Que corrompe la inocencia Pero fíjese En la iglesia La verdad es una macana La inocencia La corrompen Debajo de la sotana Acá está el papurri La isla se pone pilla Cada vez que llega algo Lo comentamos Con la pandilla Yo adivino el parpadeo De la luz Y aquí a lo lejos Viene por meter bañanas Y salgando en su manejo Es un diputado blanco Criticando el alcohol Pero fue filtrado Si acaso no está enterado Hoy se lo canta la premolar Un chip para cada perro Es lo que exige el gobierno Pa' que si hay un accidente Se pueda dar con su dueño Casal ahora está nervioso No quiere ser responsable Con tanto perro A su nombre Se siente más vulnerable Tanto tiempo Lo esperamos La verdad Más de la cuenta Al fin lo legalizaron Y ahora ya está a la venta Y aunque mucha gente Diga que esto Es un disparate Ahora el chorri en el carrito Le podés poner tomate Acá está el popurri La isla se pone pilla Cada vez que llega algo Lo comentamos Con la pandilla Espionaje, democracia Recién ahora se supo Tres años de militancia Parece dieron sus frutos No es cosa del pasado No da pa' quedarse tranqui Sabemos que ellos filtraron La presenta Es al team banking Los tablados vecinales Aparecen nuevamente La intendencia los apoya Y los gestiona la gente Desde el barrio Para el barrio Son esquinas de cultura Pero se queja un vecino Y al toque te lo clausura Salpicón embotellado Salió del mar Pero fue filtrado Si acaso no está enterado Y se lo canta La premolar Escuchamos a el salpicón De la premolar Es la que entona El premolar Es el grupo De la agrupación Que nos acaba De cantar En este disco Murga joven X8 La murga La murga uruguaya El carnaval mundano Uruguay Es el responsable Del definitorio Cultural Que se exhibe En la murga La época del carnaval En Uruguay Se extiende Desde los finales de enero Hasta marzo Pero sus actividades Se practican A lo largo De todo el año A través de talleres Eventos oficiales Festivales Y espontáneamente En los barrios La palabra murga Tiene su origen En España En el carnaval De Cádiz Llega a Uruguay En 1906 Con el grupo De cantantes Y actores teatrales Principalmente andaluces Llamado La galitana La historia Relata Que este grupo Teatral Al no poder Convocar Suficiente público En sus funciones Salió a recorrer Las calles De Montevideo Marchando Y haciendo Chiringotas Al año siguiente Una agrupación Del carnaval Uruguayo Se autodenominó Murga La galitana Que se va Para parodiar El acontecido De los artistas Españoles Luego Surgieron Otras agrupaciones Que adoptaron Nombres muy graciosos Como Don Bochinche Y compañía Formale el cuento A la vieja Tírame la punta Del naso Domadores De suegras Salimos Por no quedarnos En casa Los peludos Terribles Amantes Del salamín Escuela de tiburones Y asaltantes Con patente Entre otros Esas primeras Agrupaciones Integradas Por seis O siete Miembros Adoptan El recurso Del contrafactum Propio de la música Religiosa De raíz popular Muy presente En la historia Musical española Y en particular En el modelo Del carnaval Galitano Consistente En seleccionar Una determinada Música Ya existente Para crear A partir de ella Textos diferentes A los originales Se modifican Las letras En tono picaresco Y se utilizan Instrumentos De viento Fabricados Con cartón El número De componentes Fue creciendo Lentamente Y se comenzó A utilizar El bombo El platillo Y el redoblante Esta innovación Fue obra De José Pepino Ministeri Que también Impuso La vestimenta Del director De frac Levita Y zapatillas Esa es Parte De esta manifestación Cultural De Uruguay La murga Que hoy Estamos disfrutando En la voz De la nueva generación De murgas Esta murga Joven Que Fue grabada A este disco En el año 2018 Así que Me gustaría Saber sus comentarios Al 0424 672 3597 0424 672 3597 O hasta Redes sociales Arroba Librería Radio En Twitter Y en Instagram Vamos a hacer Una pequeña pausa De dos minutos Y volvemos Con más De su programa Puerto de Libros Librería Radiofónica Síguenos en Arroba Librería Radio Si te gusta Nuestro programa Puedes apoyarlo Con un pequeño Aporte mensual De dos dólares Un acto De micro Mecenazgo Puede mantener En línea Nuestro programa A través De nuestras Plataformas Virtuales Y de la red Nacional De emisoras Radio Fe y Alegría Sé parte De la manera En la que Transformamos La realidad Y el pensamiento A través De la literatura Apóyanos Para seguir Llevando a tus hogares Puerto de Libros Librería Radiofónica Más información Al 0424 672 3597 El poeta Luis Perozo Cervantes Le acompaña En Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas Las voces Radio Murga Anuncia El final De la emisión Próxima estación La despedida ¿Despedida? Despedido Estaba el vicepresidente Aquel Que lo encontraron Tirado en el vagón Abandonado ¿Pero cómo? ¿No lo conoces? Ese loco De la estación De Ancap Flor de Pistero Vení Vámonos Que nos vieron ¡Vámonos! Le dijo a la madre Un gurí que vio Actuar una murga Que nada entendió Y que pa' peor Canta poquito ¡Vámonos! Le dije a mamá Pero me hizo ¡Shh! A ver cuándo te callás Enfermo Junto los tambores Hicieron Me dio plata Pa' un pancho Y me fui Llegué Y me dijo No es acá Tienes que ir Con la señora De al lado Le pedí Lo que querés comer Y te va a dar Un papelito rosado Me pregunté Como a nueve señoras Pero ninguna Se llamaba De al lado Nadie Nadie Me quería Ayudar Tenía más hambre Que los han Desparrado Era más fácil Cuando mi mamá Sacaba Sanguche De un Tupper Delado De chiquilines Queríamos ser Bomberos Más adelante Pintores O periodistas O esos Tipos Que manejan El ascensor Suben y bajan Ocho horas Al día En una caja De dos por dos Que tiene un espejo Con un tipo Que mira Y piensa El de enfrente Es un botón Pasa callado Pasa callado Casi toda la escena Y casi nunca Es parte De la conversación Del bla 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 De si llueve O si sale el sol Y cada tanto Y cada tanto hay un tema Interesante Sobre alguien Que quizá La pasa Está peor Como un tampero Que se toma Toda la leche O un técnico De peñalol Que escucha también Comentario De algún miramar Veinticinco De aquel videoclub Que después Fueba Que ahora Es un equipo La gente se va Él espera Que se hagan las seis Y que pueda Tocar piso diez Y empezar Al fin A bajar uno a uno Los miles escalones Entre salto Volar de alegría Y en su vuelo Sentir que algo nuevo Vendría Se partió Contra el extintor Flor de fractura Ocho meses De internación Si duele cura Laura no está Laura se fue Laura se escapa Para ir al tablado Y así no pensar más Aunque su cabeza Sigue en otro lado Cuando estás a la banda Cuando sale de noche En la alarma Que en tres horas Va a sonar En la parada Del bondi Con el dos una sandía Vuelve el robo Y en el tropi Metadito y porquería Se ilusiona Con salir En carnaval Todavía tiene Una letra En su cuaderno Esa que dice Algo de un Iván fraterno Todavía tiene Un vestuario En los estantes Por si la llaman Pa' cantar En asaltantes Es el final No vamos yendo Las historias No tienen Un encuentro La parte del medio Son chamullos Si no sabes Te cuento Pancho no hay Escucho el gurí En la censurita Sigue en CTI Y Laura No salen Asaltantes Porque no tiene PN No queda más Por este año Ya no hay Quien desarme Este maraño De tan elocuentes Personajes Y niños Con un cañón La conclusión Ya se debe Venir Queda en el Recuerdo Como un Subvenir La ura No salen Asaltantes Porque ¿Por qué? Porque Porque no Tiene PN Así llegamos Al segmento Final de nuestro Programa Aquí en Puerto de Libros Librería Radiofónica Esta noche Hemos estado Escuchando Un disco Maravilloso Que se titula Murga Joven X8 Un disco Que está Completo En internet Ustedes pueden Buscarlo En la página De la La verga De las galaxias Batcam Punto com Colocar Con solamente Colocar en google Murga Joven X8 Van a poder Conseguir este Disco Interesantísimo Que llegó A nosotros Gracias Por la cortesía De otro Grupo Genial Los amigos De intercambio Uruguay Construyendo Identidad Un grupo Bueno Excelente De intercambio Cultural Y musical En el cual Estamos Ahora Compartiendo Y del cual Hemos sacado Muchísima Información Para traerles A ustedes A través De Radio Fe Y Alegría Bueno ¿Qué les ha parecido La murga Esa expresión Cultural Uruguaya Del carnaval Vamos a cerrar Con otra Con otra Retirada Comenzamos Escuchamos ahorita La retirada De De la castrada Que es el Digamos El grupo El grupo Anfitrión De este De este evento Pero ahora Me gustaría Escuchar La La retirada De La milanga Nacional Esta Con esta Cerramos Nos despedimos Nosotros Y Hacerlo De verdad Como lo hacemos Todas las noches Con muchísimo Muchísimo Gusto Saben que Trabajó para ustedes Luis Perozo Cervantes Que lo hace Bueno De lunes A viernes Que es nuestro Programa Todas las noches A través de la Red Nacional De emisoras Radio Fe y Alegría Sus comentarios Son muy Importantes Háganlo saber Al 0424 672 3597 0424 672 3597 O las redes sociales Arroba Librería Radio En twitter Y en instagram Ahora sin más demoras Terminemos el programa De la noche de hoy Con esta retirada De la milanga Nacional Invitándonos a que Terminen ustedes De escuchar Este disco Del cual quedaron Unos Unas diez pistas Todavía sin sonar Les envío Un inmenso abrazo Por favor Sean felices Lean poesía Cuando el discurso Sostiene Una forma De pensar Y este se cae Y perdura Lo que estaba Por atrás Si siempre Todo es lo mismo Aunque cambien Coordenadas Un Dios Te vas a buscar Es lo que pasa Lo terrenal Es grasa Y hay que dejarse llevar Comienza así Casi como un secreto Se va a expandir Y no se queda quieto Saber cumplir Estamos entrenados Para eso El mundo está lleno De supuesto De verdad Las mentiras más antiguas Alguien las defendió Se hicieron reglas Que porque sí Era más fácil Vivir así Trajeron dudas Como pa' dudar Que las certezas Fueran a durar Van dos mil años Y quedan más Que va a pasar El porvenir Porque vendrá Si nadie nunca Embocó Lo que depara El futuro No hay autoborador En este lado Del mundo Entonces no esperes Que yo Le vele este misterio Si existe Dios Si existe Dios o no Lo dejo a tu criterio Queda decir una cosa Todo bien con las historias Pa' tratar de explicar el mundo Pero no da para andar matando gente Castigarlos, no quemarlos No solo por rezar distinto Si vas a matar Que sea para crecer Prendele fuego a la gorra Y algún burgués Ya se va la milanga No se hace drama Hicimos lo trabajado En la semana Realmente valió la pena Todo el esfuerzo Estamos cada vez más cerca Del descenso Libre se va la murga Libre se va la murga No tiene dueño Todos ponemos plata No hacemos un peso Si alguien quiere comprarnos Estamos dispuestos Solo pedimos a Guinaldo Libre Ferrero Es por eso que te invitamos Hoy a comprar De esta murga Que es la sensación Del encuentro de murga Joven Mírate a un puertón Apurate que se agota Y pierde la frescura Y empieza a repetir cumples Y a usar Otra vez la misma melodía La nostalgia empieza a pegar Y todo llega Que angustia te viene al final Tenemos que bajar Se marcha cantando Con plumas y en tanga La milanga Te pido una mi Te doy una langa La milanga Tremenda emoción La gente se para Y la milanga Se va pa'l camión Se marcha cantando A plena y pa' changa La milanga Se pone nerviosa Y mezcla palabras Milanga La tremenda emoción La gente es trepada Y la milanga nacional Se fumó Carnaval La nostalgia La nostalgia empieza a pegar Y todo llega Que angustia te viene al final Tenemos que bajar Se marcha cantando Con plumas y en tanga La milanga Te pido una mi Te doy una langa La milanga Tremenda emoción La gente se para Y la milanga Se va pa'l camión Se marcha cantando A plena y pa' changa La milanga Se pone nerviosa Y mezcla palabras Milanga La tremenda emoción La gente se para Y la milanga 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 La milanga